Hola, mi nombre es Andris Palomares Astorga, soy alumno de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán. Actualmente curso el octavo semestre, este vídeo es con fines de aprendizaje de la materia de oncología, impartida por el Dr. Santiago Félix. Antes de iniciar el tema, tenemos que recordar estas definiciones. El cáncer es una enfermedad provocada por un grupo de células que se multiplican sin control. Por otro lado, el sistema nervioso central es aquel que está compuesto por dos estructuras indispensables no solamente para el correcto funcionamiento del organismo, sino para la vida de éste. Dichas estructuras son el cerebro y la médula espinal. A manera de introducción los tumores del sistema nervioso central representan el 2% de todas las neoplasias. Parecen ser cada vez más frecuentes, no tanto por un verdadero incremento en su incidencia, sino por el incremento en la expectativa de vida de la población en general y por los avances tecnológicos que permiten un diagnóstico más oportuno. Estos tumores constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias que incluye desde lesiones bien diferenciadas y relativamente benignas, como los meningiomas, hasta lesiones altamente invasivas y poco diferenciadas, como el glado u blasto hume multiforme. De acuerdo a su epidemiología, la tasa de incidencia global de los tumores primarios del sistema nervioso central es de 10.82, por cada 100.000 personas al año. La mortalidad por estos tumores aumenta a medida que incrementa la edad en la que son diagnosticados. En países desarrollados solamente el 14% de los pacientes diagnosticados con tumores del sistema nervioso central tienen una supervivencia de más de 10 años y solo el 1% de ellos es prevenible. Algunas variedades de tumores son particularmente frecuentes en ciertos grupos de edad, por ejemplo, el astrocitoma pilocítico es más común en niños mientras que el glado u blasto hume es más común en adultos. Dentro de los tipos de tumores cerebrales, podemos mencionar que los meningioumes son los tumores cerebrales primarios más comunes y representan el 30, y 6.4% de todos los casos, seguidos por los gliomas, que constituyen el 27%. Sin embargo los gliomas son más frecuentes en adultos, con una incidencia de 14.04 por 100.000 personas al año frente a 0.18 casos, por cada 100.000 personas al año en los niños. Por otro lado, el meduloblastoma se presenta más en los niños, con una incidencia de 0.49 casos por cada 100.000 personas al año, comparado con 0.05 casos por cada 100.000 personas al año en adultos. Sabemos que el grupo más importante de tumores cerebrales son las metástasis, ya que constituyen el 50% de todas las neoplasias intracraneales. A diferencia de los tumores cerebrales primarios, las metástasis tienen una incidencia entre 9 y 17% de complicaciones neurológicas con base, en varios estudios, aunque se piensa que es más alta. El sistema de clasificación de tumores del sistema nervioso central más completo y actualizado es el de la Organización Mundial de la Salud. Este sistema de clasificación divide los tumores del sistema nervioso central de acuerdo no solamente con el tipo histológico, sino que también utiliza marcadores moleculares de citodiferenciación como podemos observar en el cuadro. De acuerdo con los factores de riesgo tenemos que los principales son los factores ambientales y ocupacionales, como la exposición a radiación ionizante, en la forma de rayos X o rayos gamma. Por otra parte la exposición ocupacional a productos de combustión da lugar a un incremento en el riesgo de presentación de tumores primarios del sistema nervioso central. También tenemos factores alérgicos, nutricionales y tabaquismo. De igual manera factores antropométricos, metabólicos y cardiovasculares. El riesgo de glioma es 70% mayor en los hombres de 1.90 centímetros de estatura, si bien dicha asociación no se encuentra en las mujeres. También tenemos que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para el desarrollo de tumores cerebrales primarios, en las mujeres. Y por último aquellos agentes que tienen asociación con otras enfermedades neurológicas e infecciones virales y, por consiguiente factores hormonales y reproductivos. Dentro de su amplia fisiopatología. Los gliomas juegan un papel importante en los tumores cerebrales primarios. Los nuevos avances en la patogénesis y asociaciones genéticas han permitido establecer algunas teorías que, conducen a los mecanismos de producción de la enfermedad en gliomas. Sin embargo estudios recientes muestran que las células cancerosas se originan a partir de células madre tumorels, que son células neurales indiferenciadas. Con el paso del tiempo se han descrito diferentes mutaciones que conducen a la desdiferenciación histológica, la cual culmina con el establecimiento de clonas de células neurales cancerosas, como se muestra en la figura. Respecto a los síntomas provocados por un tumor primario de sistema nervioso central se dividen en dos grupos, síntomas focales y síntomas generalizados. Los síntomas focales se relacionan con la localización del tumor y con su extensión como se puede ver en el cuadro, en el cual podemos observar que dependiendo la localización del tumor es la manifestación clínica que los pacientes pueden llegar a presentar con mayor frecuencia. Y de acuerdo los síntomas generalizados son aquellos que se relacionan con el crecimiento y la compresión, generada de forma secundaria, lo cual da lugar a cefalea, náusea, papiledema y crisis convulsivas. Entre otros, en el cuadro se puede observar el síntoma y el porcentaje que ocupa de recurrencia en los pacientes, siendo la cefalea la que encabeza el listado. Bueno respecto a los estudios diagnósticos, se sabe que el abordaje diagnóstico requiere de la sospecha clínica combinada forzosamente con evaluación por neuroimagen. Estos estudios además son fundamentales porque proporcionan información para la planeación preoperatoria, así como de la probable etiología, aunque finalmente el diagnóstico definitivo lo da el estudio histopatológico. La tomografía axial computarizada también conocida como TAC, por sus siglas, es útil como estudio de abordaje inicial, en el que generalmente se identifica una lesión, su localización y su morfología. La resonancia magnética con gadolinio, es el estudio de elección para el diagnóstico de un tumor del sistema nervioso central, así como de las características que pueden orientar a la etiología. La tomografía por emisión de positrones se utiliza para detectar tumores malignos con altos índices metabólicos, ya que capta una mayor cantidad de glucosa. Esto puede ayudar al neurocirujano a detectar las regiones con comportamiento biológico más agresivo, y permite localizar áreas funcionales antes de la cirugía. Ya casi para finalizar tenemos lo que vendría siendo el tratamiento. Las tres líneas de tratamiento específico para tumores primarios del sistema nervioso central son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. El manejo depende de la localización, la estopatología y las características del tumor. De acuerdo con el tratamiento médico se dice que generalmente los tumores primarios del sistema nervioso central, se acompañan de edema vasogénico y su tratamiento es el uso de glucocórtico desde larga acción como la dexametasona. La cirugía tiene como objetivo no solamente reducir la masa tumoral, sino que, más importantemente, su función es obtener tejido para establecer un diagnóstico más preciso que permita definir un plan de tratamiento, y vemos que la radioterapia es el tratamiento estándar como manejo adyuvante para los gliomas de alto grado. Y dentro de la quimioterapia, actualmente el fármaco estándar de tratamiento para tumores del sistema nervioso central es la temozolamida, el cual es un medicamento que actúa directamente sobre la metilación del ADN, rompiendo la doble cadena y generando apoptosis celular. Ya para finalizar con esta charla podemos decir que El pronóstico de un paciente con un tumor del sistema nervioso central depende de varios factores. El primero es la histopatología del tumor, y nos dice que cuanto mayor sea el grado de diferenciación tumoral, peor es el pronóstico del paciente. Después tenemos la edad del paciente, en general los pacientes más jóvenes tienen mejor pronóstico. Los pacientes de menos de 60 años son los que tienen mayor supervivencia. También tenemos presente la extensión del tumor residual, cuanto mayor es la extensión de un tumor removido, mejor es el pronóstico del paciente. Y algo que es muy importante como la localización, y nos dice que cuanto más cercano esté el tumor al tallo o cuanto más infiltrativo sea, será peor el pronóstico. Los tumores frontales son los de mejor pronóstico. Y por último pero no menos importante las metástasis, éstas nos indican un mal pronóstico a corto plazo. Hemos finalizado con esta platica de los tumores del sistema nervioso central, espero que haya sido de su agrado y de buena utilidad. Muchas gracias. Gracias.